qué tal compas espero que se cuente de maravilla en este lugar compas estamos aquí en Coyoacán que sacó de onda que se movió el mono no el reno y qué onda ya que vi toda la decoración que se están rifando aquí allá está el nacimiento atrás del reno a ver si lo podemos grabar de por acá atrás vamos a ver por acá nada más chequense ah no se ve está muy rifado ya empezó diciembre con sus luces y sus posadas pero está bonito como adornaron esta casa también se me llamó un poquito la atención porque la gente se queda aquí a mirar creo que tiene más luces que la aldea iluminada de no recuerdo el año pasado fue como una estafa no? sí está padre si le ponen empeño no? si les quedo padre bueno lo bueno que es led no? pero lo bueno que es led pero aún así si gasta no? si si aún así gasta si el nacimiento se ve bien desde la última desde el último arco hasta ahorita que lo vi nada más vi el perrito si quedo bien padre si quedo bien padre vean y no lo digo yo no? en vivo se ve muy padre la verdad la estrella el reno el nacimiento en vivo se ve padre y vean ya se juntó aquí la banda que padre y creo que en día de muertos no puse atención compas pero me parece que también en esa casa adornaron muy chido el año que viene les informo vídeos leves con el merch y el índice borde jajaja estaba bien chingón no estaba muy chido un saludo no manchen amigas saquen para andar igual jajaja que saquen para andar igual jajaja no podemrouse Ay, güey.